Nosotros somos un equipo, como todos los equipos argentinos, de no gran estatura. No podemos jugar con el físico, no podemos jugar con la técnica, con la inteligencia y con la táctica. Entonces para nosotros es muy importante, como para todos los equipos, por otro lado la recepción del saque, que permita que el central, que es el jugador que juega al centro, salta al primer tiempo. Lo que se llama primer tiempo porque es la primera pelota que se puede jugar. Este es un juego que inventaron los japoneses en los años 60, que es un país, obviamente, de jugadores bajos, para neutralizar el juego de los equipos rusos y alemanes que les ganaban. Este jugador salta antes, o casi antes, que el levantador toque la pelota. Esto hace que el adversario, el central, esté preocupado de él. Y le cueste después ir a bloquear a la punta si la pelota se juega en una punta o en la otra. Como juegan la mayoría de los equipos, el levantador, si le da la pelota y este central no salta, y este atacante juega una pelota rápida, punto, piensa que ha hecho las cosas bien. Si en cambio le da la pelota y este central salta, y por ahí lo bloquea, piensa que ha hecho las cosas mal. Esto es una cosa que nosotros trabajamos muchísimo. El problema no es solo si salta o no salta, sino dónde salta. Si el levantador, el primer tiempo, se lo juega rápido acá, y este jugador entra hacia 5, en diagonal, y si, convenciéndole, mirá que voy a pegar acá, y después pega esta pelota, esta pelota pasa limpia sin que este jugador la toque, aunque haya saltado. Entonces yo insisto mucho que organicemos el juego, primero en las variaciones de esta pelota, para no cargar tanto a las puntas, que no son puntas de gran potencia, y si juegan tantas veces, el bloqueo al final va a tener la mejor sobre ellos. Entonces jugamos mucho esta pelota. Sobre esta pelota jugamos lo que se llama la pipe, que tiene un nombre americano, que es una combinación por encima del central, pasa delante del central, pero el central no la ataca porque viene acá, atrás. Entonces este jugador salta hacia adelante y la ataca. Entonces el bloqueo adversario tiene que estar preocupado, primero, salto o no salto contra el primer tiempo. Segundo, ¿dónde salto? Tercero, si salto y después viene la pelota acá, y todavía no hemos hablado de las dos puntas. Esto no permite desarrollar un juego en el centro, que hace que los equipos adversarios empiecen a cerrar, y cuando se cierran, entonces sí jugamos pelota rápida a las puntas. Por eso es que insistimos mucho que cuando tenemos la pelota bien, se cargue mucho el juego en la zona central de la red, y eso nos permita hacer de nuestra debilidad, como decía el gran Johan Thrive, un punto de fuerza. O sea, nosotros somos débiles físicamente, pero tenemos que ser buenos en recepción y en el juego rápido. Gracias.